Se presentó el libro titulado Seminario Santa Catalina Virgen y Mártir de 1611 de Santiago del Estero, origen de la educación superior en Argentina. Los autores del mismo, junto a referentes en materia histórica y las letras, se refirieron a este trabajo como el resultado de una ardua investigación que ubica a nuestra provincia como madre de los estudios superiores en el país. Asimismo, durante esta ceremonia se recordó la vida y trayectoria del ingeniero Guillermo Sanmarco, cuyo significativo aporte contribuyó a la concreción de esta obra. Para que miles y miles de jóvenes, adultos y adultos mayores tengan acceso al derecho de la educación superior. Ese es nuestro propósito y este libro puede ser un gran fundamento para que sea considerado Santiago del Estero en el marco de la educación superior, una referencia nacional y Santiago pueda beneficiarse de la formación y el conocimiento de todos aquellos que puedan contribuir al crecimiento y desarrollo. Que enaltece a nuestra universidad y enaltece a la educación superior argentina. Con la participación de estudiantes, docentes y profesionales del medio, se llevó adelante la charla-taller denominada El Camino hacia el ejercicio profesional, con relato entre la formación y la realidad laboral de los médicos de Santiago del Estero. Dicho espacio de intercambio de saberes y experiencias permitió abordar temáticas en torno al ejercicio de la profesión, la certificación y recertificación de una especialidad, el control de la ética médica, la administración del sistema de seguridad social, el objetivo de los cuerpos colegiados, entre otras temáticas. Este encuentro virtual fue organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Médicas, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, el Área de Egresados y Entidades Profesionales, el Colegio de Médicos, el Consejo de Médicos y el Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero. En un acto de integración institucional, la UNCE firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Obstétricos de Santiago del Estero. De esta manera, se brindará a alumnos y docentes de nuestra universidad la posibilidad de completar su formación teórica a través de pasantías relacionadas con el ejercicio profesional. Plasmar nuestro compromiso en una firma quiere decir que vamos a seguir trabajando juntos, a pesar de que en las instituciones a veces estamos juntos y a veces estamos de paso. Nuestro compromiso es institucional y cuando las instituciones se unen para trabajar en bien común, son favorecidos muchos de sus actores, en este caso los alumnos de la universidad y los profesionales de obstetricia. Hablar de la relación de la universidad y el colegio es hablar también, además de lo institucional, de una relación personal y humana. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud ha venido desarrollando esta carrera hace más de dos décadas. Ha dado a la sociedad de Santiago del Estero, del país y del mundo cientos de egresados que hoy ocupan cada punto de la provincia con la calidad y con la excelencia para poder generar acciones en bienestar de la salud de todos nuestros habitantes. En el Paraninfo de la UNCE se celebró el acto apertura de la 22ª reunión en educación en física, evento que tiene como sede a Santiago del Estero, y que se desarrollará desde el 27 de septiembre al 1º de octubre en modalidad virtual. La ceremonia fue presidida por el rector de la UNCE, Héctor Paz, en representación del Ministerio de Educación, la licenciada Analia Valentini, el presidente de la Asociación de Profesores de Física Argentina, Dr. Ignacio Hidoyaga, participaron también autoridades de otras instituciones educativas y docentes en física. Seguimos conociendo las miradas de nuestros estudiantes UNCE. Ellos pertenecen a las Facultades de Ciencias Médicas y Agronomía. Esta vez nos cuentan por qué eligieron la universidad pública, sus experiencias con la virtualidad y sobre sus carreras. He decidido estudiar aquí porque además de permitirme hacer mi carrera en mi misma provincia, ahorrándome así una gran cantidad de gastos y sacrificios que involucrarían irme a estudiar a otro lugar, sabía que mi facultad, al haberse inaugurado hace muy poco, tenía un programa de estudios que era nuevo y que por lo tanto estaba actualizado a las nuevas demandas y perspectivas que se añade en lo que es la atención de la salud. He elegido esta universidad porque se encuentra la ciudad en la que vivo y porque brindaba la oferta académica en la que estaba interesada. También la elegí teniendo en cuenta su excelente nivel de formación, de hecho me habían recomendado especialmente las ingenierías. En términos generales prefiero la presencialidad porque las prácticas son mucho más provechosas, además que el espacio físico de la facultad es un lugar mucho más ameno y propenso para concentrarse y escuchar a una clase, más que una casa donde uno está conviviendo con muchas personas que están en diferentes situaciones. Y además el factor social de la facultad, porque uno no solo va a estudiar sino también a hacer amigos que muchas veces sirven como un apoyo emocional durante la carrera. Si bien terminé mi carrera de manera presencial y considero la presencialidad irreemplazable, siempre estuve a favor de la incorporación de la tecnología como una herramienta adicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la flexibilización de la educación superior. En ese sentido creo que el 2020, obligados por la situación sanitaria, pero en definitiva logró esto, que las universidades actualizasen e incorporasen estas herramientas. Ahora tenemos que entender que vinieron para quedarse y que el futuro de la educación tiene que ser presencial, virtual. Dentro de unos años cuando me reciba me veo trabajando prioritariamente en lo que es la investigación y en el área de la salud pública. Cuando me reciba me visualizo trabajando en una planta industrial. Me gustaría tener la posibilidad de volcar allí todos los conocimientos adquiridos durante mi formación e incorporar todos aquellos que considero que solamente la experiencia laboral te puede brindar. Me gustaría también que fuese un espacio en el cual se fomente y se valore la formación continua, lo cual creo que es fundamental para mantenerse actualizado en el campo profesional que uno se esté desempeñando y para poder responder y adaptarse a los cambios que se presentan. ¿Y vos, qué carrera de la UNCE vas a emprender? ¿Y vos, qué carrera de la UNCE vas a emprender?